Bienvenidos a una edición más de MDT Informa. Hoy haremos un resumen de las actividades que se realizaron en esta semana en nuestra institución. Les presentamos el siguiente video. 463 trabajadores se benefician con la suscripción del contrato colectivo entre el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Manaví y el Comité Central Único de Trabajadores, a través del cual obtienen estabilidad laboral, subsidio escolar, familiar y de antigüedad. Te invitamos a capacitarte a través de los cursos online gratuitos del programa Conecte Empleo, gracias al convenio suscrito entre el Ministerio del Trabajo y la Fundación Telefónica Movistar. Desarrolla tu perfil profesional con los cursos de Marketing Digital, Estrategias de Redes Sociales, Creación de Contenidos, Networking y Marketing Personal y Habilidades para el Empleo. Inscríbete ingresando a la página web de encuentreempleo.trabajo.gov.es. Técnicos de Seguridad y Salud Laboral de la Delegación de Tunguragua realizaron inspecciones laborales en las diferentes empresas de Ambato, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente. Te recordamos que puedes descargar tu Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado a través del código QR que se genera en el Sistema Único del Trabajo. Te esperamos en nuestra próxima emisión de MDT Informa. ¡No te la pierdas! Z Gracias por ver el video.